Una persona no está muy cansada, sino exhausta. Y no digan muy triste, digan, vamos, señor Overstreet, lo sabe. ¿Taciturno? Exacto, taciturno. Bien, el lenguaje fue desarrollado con un propósito, ¿qué es, señor Anderson? Vamos, ¿es usted un hombre o una meba? Señor Perry. ¿Para comunicarse? No, para cortejar a las mujeres. Hoy vamos a hablar de William Shakespeare. Ya sé que a muchos de ustedes les apetece tanto esto como que les arranquen una muela. Vamos a hablar de Shakespeare como alguien que escribe algo muy interesante. ¿Cuántos han visto interpretar a Shakespeare más o menos así? Oh, Tito, trae acá a tu amigo. Pero si han visto al actor Marlon Brando, sabrán que Shakespeare puede ser distinto. Amigos, romanos, compañeros, prestand mi atención. Imagínense también a John Wayne en Macbeth diciendo, Decidme, ¿es una daga eso que veo delante de mí? Perro, ¿ahora? No, no tengo hambre. Yo disfruto con un buen perro de vez en cuando. Un perro nos proporciona una comida de tres platos. Primero, cruditas canines. Después, un canelo flambeer como plato fuerte. Y para postre, flan pequinés. Y puedes limpiarse los dientes con sus uñitas. ¿Por qué he subido aquí? ¿Quién lo sabe? Para sentirse más alto. No. Pero gracias por ver. Me he subido a mi mesa. Para recordarme que debemos mirar constantemente las cosas de un modo diferente. El mundo se ve distinto desde aquí arriba. Si no me creen, vengan a comprobarlo. ¿Vamos? Venga. Cuando ustedes crean que saben algo, deben mirarlo de un modo distinto. Aunque pueda parecer tonto o equivocado, deben intentarlo. Cuando lean, no consideren solo lo que piensa el autor. Consideren lo que piensan ustedes. Muchachos deben luchar por encontrar su propia voz. Y cuanto más tarden en empezar, tienen menos probabilidades de encontrarla. Turó dijo, muchos hombres viven en una silenciosa desesperación. No se resignen a eso. Escapen. No se quiten a saltar como conejos. Miren a su alrededor. Eso, así se hace, señor Frisky. Gracias. Sí. Atrévanse a cambiar y buscar nuevos campos. Además de sus redacciones, quisiera que compusieran un poema. Una obra original. Sí, señores. Tendrán que recitarlo en voz alta ante toda la clase el lunes. Bonne chance, señores. Señor Anderson. No crea que no sé que este encargo le toca mucho a las narices, pedazo de topo. Gracias. ¡Gracias!